Alo, Yane. Hola. Alo, sí, 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 soy yo. Yane, escúchame, pe. Vamos a salir a comer como quedamos la semana pasada, pe. Estoy ocupada. ¿Qué? Estoy ocupada. Yane, no me digas que estás... Yane, escúchame, Yane, escúchame. Oh, yo no voy a salir a chambear por las puras, pe, Yane. Yo toda la semana he estado chambeando, he juntado las monedas, pe, Yane. Yo no me voy a ir al parque a correr por las puras. Si tú no sabes lo que yo he hecho en la... He tenido que arreglar, pe, Yane. La firma, pe. No te vas a poner así. Está bien que tú estás guapa y tú te pones 10 de 10, pe. Así no es, pe, Yane. Tú sabes, pe, Yane. Tú sabes, yo soy real, pe, Yane. Yo no soy como el... Yo no te voy a meter floro, pe, Yane. Tú sabes cómo soy yo. Yo soy real, Yane. Tú sabes. Sí, no puedo. Estoy ocupada. Ya, pe, Yane. No me hagas esto, pe. No me hagas volar, pe, Yane. ¿Ya? Cállate, pe. Yo te voy a recoger. Le voy a poner 5 a la moto y voy a ir para tu casa, va. Ya. Ya.